¿Cómo estamos? Esto es Noche con Sabor, soy su chef Juan Carlos Gutiérrez, ya estoy alistándome con este lomito San Martín. Vamos a hacer una receta deliciosa, vamos a hacer un lomito de reja, la naranja, siempre, hoy 24, esto es para alguien que no le dio tiempo, para alguien que solo tiene su carne San Martín a la mano, que solo tiene pocos ingredientes en la casa, que creía que no iba a ser la Navidad, nosotros le vamos a enseñar a cómo celebrar su Navidad, súper sencilla el día de hoy. Tenemos dos invitados espectaculares, tenemos a nada más y nada menos que un chavalo que nos va a enseñar lo que es ser empresario y joven, un comunicador social, Roberto Martínez, adelante por favor. Qué llevado, qué orgullo, la siéntese. Y tenemos a una dama que le hace juego a este hombre, una mujer espectacular, estudiante, fue Miss, una belleza, Pamela Nazaret Sánchez. Bienvenido, siéntese un poquito separadito, ahí, 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 cómo va, por favor, copita, copita, para que la pasen, se relajen, se relajemos, esta noche buena se brinda en casa, se la dedicamos a toda esa gente bella que está en familia, que está ahí, que creyó que, porque era 24 y el señor no había llegado del trabajo, y se le llevo una carne, obviamente San Martín, que no iba a ser navideña, nosotros se la vamos a hacer navideña aquí. Así es. Facilísima y diferente. Así es. ¿Cómo le va? Es mejor que disfrutar en familia, ¿verdad? En esta fecha tan especial. Me decías que trabajas, o sos el director de comunicaciones de Miss Mundo, Nicaragua, increíble, ¿qué va a tener? Tengo 30 años. Ah, sos un chavalito, sos un chavalito, es lo que digo yo, me encanta este programa, me encanta la gente que, todos los invitados, la gente veía que pasa por acá, que me trae mi productora, joven, 30 años, dirige un certamen tan importante como ese, que nos representan solo en Nicaragua, en el mundo. Así es. Ah, tenemos una niña que también fue candidata, que también estudió, estudió, ya te recibiste. Justo, justo me estoy egresando este mes. Ah. Que te estoy dando la primicia, tu saluda, así que lo tenemos que celebrar con esa receta. Hay que celebrarla, hay que celebrarla. Y la vamos a celebrar con esta receta, con nuestra carne más suave y más fresca, que es Gold Premium San Martín, ¿verdad? Esta es una belleza, este es un lomito, yo ya le quité la parte del filete que viene aquí, porque esa me la como por separado. Ah, mentira, mentira, mentira. La vamos a hacer, este, así que apunte, porque es una receta extremadamente fácil, extremadamente económica y extremadamente deliciosa. Así que, no se muevan, apunten, tomen los puntos, Jackie. Samos, espero que hayan apuntado, espero hayan copiado todo, estoy dándole una limpiadita, trae un poquito, un poquitito de pellejito en la parte del lomo, que hay que quitárselo. Ojo, si es al horno y todo, inclusive, solo no hay que limpiarla mucho, porque la mayoría de esto se va a volver una grasita o algo completamente suave. Eso le da sabor también, ¿verdad? Sí, sí, le da sabor. ¿Se ve que cocina? Me gusta, fíjate. ¿Te gusta? Pero me gusta cocinar para mí. Y cocina delicioso, chef. Sí. Sí, ya le he probado la cuchara. A ver, ¿qué es lo que ha hecho? A ver, decime la verdad. Rápido, sin pensar, a ver si es cierto. Pues la otra vez hicimos un convivio en su casa e hicimos una carnita ahí. Ya vieron, hicimos, vos no lo hiciste solo. Pero él fue la mente maestra también en su casa, entonces vos sabes que... Mirá, inclusive esta grasita se la voy a dejar, esta de aquí se la voy a dejar, esta grasita se la voy a dejar, aquí podemos abrir un poquito. Todo esto es grasita, dejémosle este poquito de grasa, ¿te parece? Claro. Para que le dé sabor, está bastante limpio, ya sabías vos que en San Martín igual te lo cortan, te lo pueden hacer en churrasco, te lo pueden hacer en puyazo, te lo pueden hacer carne molida, tienes esa ventaja cuando vas a San Martín ahí mismo. Dependiendo del platillo que se va a realizar. El que busque rabo, le decís, mire, déme ese lomo, me lo corta en churrasco, por favor. Prá, 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 hay gente experta ahí, increíble, es una belleza San Martín, es una belleza. Y no te complicas la vida, también para esa gente dueña de negocios y todo, ya no tienen que complicarse la vida porque llegan y ya te lo han porcionado. O sea, te dice el tome, aquí está lo que compró, aquí está lo que pesó y se llevó 20 porciones. O sea, vos ya no tenés como que haya merma en el negocio, ya sabes que para hay 20 servicios. Así que con esa información vamos a un corte, regresamos con la cocina, vamos a conocer más de ustedes, ya volvemos. Estamos de regreso, ¿qué receta más fácil? A punto, a punto de que me voy a poder platicar con ustedes. Me encanta, quiero saber, quiero saber como un chaval de 30 años, primero, ¿verdad? Como un muchacho de 30 años logra hacerse camino en un mundo de certámenes de belleza, empresa grande. Yo te digo que estás de Global Manager porque haces comunicaciones, haces un gran papel dentro de la institución. ¿Qué se siente manejar todas esas áreas? Mira, uno a veces tiene que creérselo, uno tiene que plantearse metas, o sea, desde que esté estudiando hasta dónde quiero llegar, pero cómo voy a hacer para llegar a eso. O sea, tiene que tener una visión. No te vas a caer, no te vas a ir a buscar con el trabajo, ¿verdad? Sí, no, uno tiene que hacerse el camino, como decía vos. Entonces, llegar hasta dirigir la parte de comunicación de Miss Mundo Nicaragua ha sido una experiencia bastante bonita. Porque, como decís, he venido poniendo en práctica todos aquellos conocimientos. Yo me acuerdo que antes, unos ocho años atrás, la comunicación digital era como que, no, eso no todavía. Ahora es una parte muy importante a nivel de empresas, a nivel de organizaciones, y que, o sea, prácticamente ahora todo tiene que estar ahí. Y fíjate que yo siento que la pandemia nos agarró medio listos. Ya estábamos como funcionando, ya veníamos en la cosa digital que más o menos nos agarró encaminados. Pero qué difícil, contame, porque me imagino que sabes de toda la área cómo lograr encontrar estas bellezas, cómo es. Contanos la experiencia, porque el que está viendo en televisión dice, ahí está el Miss, ahí quién buscó. ¿Y cómo hicieron? Si yo ni cuenta, me di. Y es de mi ciudad, sí es cierto, está bella, está linda, pero yo me hubiera gustado concursar. ¿Cómo? ¿Cómo es eso? Es bien importante y me gusta que hayas tocado ese tema, porque en Miss Mundo Nicaragua tenemos esa visión. Nosotros queremos abarcar todo Nicaragua, porque dicen, es un certamen de belleza nacional, pero solo participan de un departamento. No, o sea, Nicaragua es multicultural, multietnica, entonces nosotros queríamos, nos planteamos ese propósito de querer atraer chicas de todos los departamentos, de las regiones autónomas. Este año tenemos mucha participación de todos los departamentos y ahí vas a ver el estreno de la serie, ¿verdad? Que está bien interesante, porque hay chicas espectaculares y nosotros hemos venido trabajando con directores departamentales y regionales. Ellos han hecho un excelente trabajo a nivel de departamento en reclutar chicas bellas que a veces no tienen ese olfato, que yo quiero ir, pero no sé cómo hacer. Entonces ellos han hecho ese trabajo de que la chica se interese aún más por lo que quiere hacer. Claro, y hacerlo más fácil, tal vez. Y esta plataforma es bien inclusiva, porque aquí participan todas las chicas que quieran. O sea, no es como que, ay, eso es caro, andar en, eso es un mito. Es caro andar en los certamenes de belleza, yo no voy ahí porque es caro. Y Pamela te puede hablar de eso. Pamela, Pamela, bella, preciosa. ¿Qué se siente hacer parte de todas estas mujeres bellísimas, de las más bellas de Nicaragua? ¿Cómo es? ¿Cómo hiciste? Yo siempre hago la misma pregunta, yo me voy a decir, ¿qué va a hacer, chefe? Pero es que yo siempre quiero esperar a esa niña que está ahí viéndote. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se logra? Mira, en principio, gracias por tu halago, chefe, ¿verdad? Y estudiando. Y estudiando. Terminando una carrera, que es difícil. Antes de yo entrar a mis mundos, siempre tenía comentarios de que si así lo haces, no vas a lograr terminar tu carrera. O si lo haces, va a ser como distracción para vos. Y realmente me di cuenta, o sea, yo que lo viví en carne propia y les puedo decir a las chavalas, que si ustedes quieren ser parte de este certamen, si vos tenés tus metas claras, vos vas a poder hacerlo. Y sobre todo si organizas tu tiempo. Porque yo te cuento, y justo ahorita que terminé mi carrera con mis compañeras de ese año de certamen, estaba recordando de que yo terminaba de grabar la serie. Terminábamos, o sea, en la madrugada, cansadísima. Y tal vez tenía un trabajo final que entregar. Y yo terminaba mi trabajo y justo acá estoy, mira, pasé invicta mi carrera, no dejé ninguna clase, pasé el certamen de Miss Mundo Nicaragua. Y acá estoy y les digo a todas esas chavalas que quieran de que así se pueda. Miren qué lindo, esta Navidad, ya saben, este año, este año hay que motivarse. Así es. Empieza el año, empezamos fuerte, empezar, tratar. Yo no llegué, yo no llegué aquí por casualidad. Aunque uno sea guapo y superchef y elegante. Ah, no, no, humildemente, humildemente. Este, no es duro el camino, tenés que vivir tratando. Así es. ¿Cómo te podría decir? Tratando de ir adelante en las redes sociales, tratando de cocinar, de prepararte, de ver. Yo siempre digo que hay que viajar, aunque sea digitalmente. Para ver qué está haciendo, cuáles son las tendencias, porque la comida es como la moda. Así es. ¿Verdad? Este, y pienso que eso tiene que ver también ustedes. ¿Cómo hacen, cómo se hace para ver qué ropa les va, que me dice la productora? Porque dice que ella es delgadita y quiere participar. ¿Quién decide cuál es el vestuario? Mira, hay todo un equipo, pero al final depende de la persona, ¿verdad? O sea, uno tiene que conocer su cuerpo y qué es lo que más te va a ir, ¿verdad? Cómo te va, cómo querés que te vean. Eso es muy importante. Pero tienen como personas allí que más o menos, mira, amor. Creo que te sale así. Creo que te sale pegadito. Sí, como te digo, pues es toda una estructura y a nivel de organización siempre hay una persona que te dice, el vestuario para esto lo necesitamos así, un traje cóctel que sea de este color, que no sea muy escotado para esta ocasión, pero siempre hay una asesoría que hay. Eso es lo lindo, eso es lo que me encanta, que están ustedes ahí con la muchacha dando una igualdad de beneficio para que gane la mejor. Y esto es muy importante, Chef, sobre todo porque uno, tienes que ser seguro a vos mismo y dos, no es lo mismo que te vea alguien especializado. Tal vez yo me veo bien con lo que tengo, pero tal vez no es lo correcto para esa ocasión. Entonces, por eso en mi mundo, ahí tenés, te dan todo. Bueno, a mí todos los especialistas dicen que me miro increíble. Así que vamos a un corte y volvemos. Regresamos. Hay un mito en la carne. Hay un mito que para mí, y no sé si muchos chefs, cocineros, amas de casa, dueños de negocios que nos miran, porque sé que nos miran, van a decir probablemente que yo estoy equivocado, pero hay un mito con la carne. Y vamos a decir cuál es ese mito y cuál es ese secreto. Así que vamos con el tip de la noche. Pongan mucha atención. Ok, la carne. Que el lomo es para churrasco, que el filet mignon es para toco alto, que el New York es el New York, no. Carne, cuando vos compras una carne premium de calidad, como este, la Gold Premium Beats de San Martín, que toda la mayoría de la carne es suave porque es novillo, inclusive los cortes que son más duros. Yo no voy a decir que todas las cortes son suaves, porque no es así. Tenemos mano y piedra, tenemos pecho, pero la mayoría de los cortes, como un lomo, como una poste de pierna, cabeza, paleta, qué sé yo, filet mignon, lomo de costilla, la mayoría son súper suaves porque es una red joven. Entonces, ¿cuál es el tip? Vos podés sacar de aquí, de un lomo, un tacón alto, podés sacar un churrasco, vamos a cortar un tacón alto. Vos cortás un tacón alto, quitás la parte del filete o de la grasa si querés y simplemente lo moldeás y tenés tu tacón alto. ¿Verdad? Puede ser más pequeño, podés sacar un churrasco. ¿Verdad? Y esa es la ventaja de cuando tenés San Martín, ponemos aquí el tacón alto y podés hacer tu churrascazo de un lomo. Puede ser tu churrascazo, podés sacar tus tiras para asar, vamos a hacer estos tiras para asar. Mirá qué virtud la que hay cuando tenés un corte que te permite todo eso. Ahí está, hay una tira para asar, ¿ya vieron? Tira para asar, tacón alto y este puede ser también otro medallón o lo podemos hacer churrasco. Y ese fue el tip de la noche. Vamos a prepararlo, ¿te parece? Así es. En esta nochecita buena, nadie se me ponga afligido, si tenés San Martín estás arreglado. Vamos a dejar esto así como bistec. Ya saben que hasta las 12 de la cena vayan a sacar ese lomito que tienen ahí guardadito. Vamos a dejar este tacón alto. ¿Te gusta tacón alto o te gusta churrasco? ¿Cómo te gusta? Soy más de churrasco. Ok, vamos a hacer los tipos de churrasco, ¿te parece? Te lo vamos a cortar diferente. ¿Ya? Para que te quede más o menos, como yo lo corté todo, te quede la grasa a un lado. Ahora esto vos lo podés aplastar. Pa, 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 y te queda más grande acá. Vamos a tirarlo esto en tiras para asar, lo vamos a dejar así. Y este me quedó grande. Vamos a cortarlo acá. Dos. Para con alto. ¿Te parece? Vámonos. Aceite de arroz. Lo suficiente. Dos cucharadas. Vamos a sazonar el aceite. A perfumarlo. Pimienta. Sal. Un poquito de romero porque estamos en Navidad y chi. Un poquito más de sal. ¿Está bien? El romero para perfumar, riquísimo. Y ponemos la carne. Ahí mismo vamos a hacer la salsa. Vas a ver qué delicia. Están las tiritas para asar. Unas van a estar más antes que otras, pero no importa. Está con alto. Está con alto. Aquí tenemos otro que podríamos hacer, pero está bueno para que no se nos ature el sartén. Vamos a dorar y vamos a sacar el oro. ¿El oro cuál es? Esa costrita que queda ahí de la carne, riquísima. Pegajosita, deliciosa, ese caramelito. Entonces, esto es rápido. Aprovechamos los saludos, Arlen Vanessa. Tenemos ahí que nos escucha bastante. Ajá. Contame qué es lo nuevo que viene para mi mundo. Ya viene la octava temporada, ahorita en este 2021. ¿Fecha? Para que las chavalas estén pendientes. La convocatoria acaba de finalizar. Oh, que ya están las muchachas. Ya están las muchachas. Fíjate, tuvimos una semana de grabaciones donde seleccionamos a las 12, que muy pronto las van a conocer aquí en el canal también. Y ha sido bien interesante. Como te mencionaba, tenemos chicas de todos los departamentos. Pero la octava temporada oficialmente se viene como para febrero, marzo. Por ahí te puedo adelantar. Y va a ser seis episodios de nuevo y finaliza con el sexto, que es la coronación de la nueva reina nacional. Cheney va a estar coronada. ¿Y me la vas a ayudar a esa muchacha? Claro. ¿Me la tendrás? Porque yo no sé. Yo me quedo asustado. ¿De dónde sos? Soy de Masaya. La curia es por flor. Masaya. Masaya. Tenemos bellezas en Masaya, la ciudad de las flores. Las queremos mucho. Toda esa gente de Masaya, Granada, los pueblos. Vamos a un corte. Volvemos. Estamos, regresamos. Ya está la carnita. Ojo, vos podés hacer el lomito entero. Lo pones. Yo porque quise dar en el tip los tipos de corte y quitar ese mito. Tanto que el lomo es lomo para churranco, para bistec. No, haces un tacón alto, haces tiras para asar, haces medallones, lo que sea. Y por eso lo corté. Pero vos lo pones enterito. Lo preparás. Lo dorás bien de todos lados. Así como hice acá. Vamos a sacarlo. Porque vamos a hacer la salsa. El oro, le digo yo. El oro. ¿Por qué? Quitemos. Así también reposa. Miren que lindo se ve. Las tiras para asar, los medallones. Y nos queda esa esencia. Eso que quedó ahí, lo quemadito, los pedacitos, los sabores de la grasa. Vamos a hacer la salsa, ¿te parece? Entonces, mantequilla. Esto también tiene las especies que habías incorporado antes, ¿verdad? Exactamente. Tiene romero, tiene pimienta. La mantequillita. Le ponemos unas uvas. A ver, aquí yo no las corté. Las voy a cortar un poquito. Vamos a cortar las uvas. O solo las vamos a pinchar, ¿te parece? Las vamos a pinchar para que suelten sus saborcitos. Aquí está. Una uva. Le vamos a dar ese saborcito navideño con unas uvitas asadas. Delicioso el sabor que da. Dos ovejitas de laurel. Ah, no estaba en la receta. No. Ya saben que tienen que verlo para sorprenderse. Vamos a agregarle un poquito de azúcar morena. Va a quedar un poquito dulce. ¿Verdad? Un poquito más de pimienta. Y un resaltador de sabor que es la sal. Jugo de naranja. Y esta naranja la acabo de exprimir. ¿Vos viste? Sí. Acabadita de exprimir. Ah, venimos. Y ella sola esperemos que el azúcar, el azúcar, el azúcar, el azúcar morena y también el azúcar de la naranja le vaya dando un espesor. Se caramelice. Y van a ver qué vamos a hacer. Pero sigamos conversando. ¿Qué hay para esa mujer? ¿Qué hace una mujer después que pase el Miss? Decime cómo te deja, cómo te transmite, cómo te dejó esa experiencia. O sea, ¿qué cambió en ti? De hecho, Miss Mundo Nicaragua es una plataforma que te permite, uno, ayudar a los más necesitados y también cumplir tus sueños y ayudar a otra persona a cumplir sus sueños. Por eso nuestro lema, y digo nuestro porque yo me siento parte de la familia de Miss Mundo. Es belleza con propósito. Y después que termine el Miss Mundo Nicaragua, una plataforma que te impulsa muchísimo. De hecho, como vos lo mencionabas, yo soy comunicadora y actualmente trabajo en un medio digital en Masaya. Y yo llegué a ese medio justo por Miss Mundo Nicaragua. Entonces, si lo sabes aprovechar muy bien, va a llegar hasta donde buscara. Exactamente. Y eso es lo bonito. Me imagino que Miss Mundo es una plataforma que también ayuda a que las muchachas, no sé, busquen trabajo después de algo o sencillamente el programa de Miss Mundo les abre las puertas también en sí. Sí, claro que sí. Fíjate que a nivel de experiencia, nosotros hemos tenido candidatas que después se han dedicado a lo que más les gusta y esto les hace como que más fácil. Claro. Porque como mencionabas, abre puertas. Y algo que quería mencionar también es que muchas de las muchachas que han pasado por el certamen se quedan trabajando en sus proyectos sociales porque Miss Mundo también es una plataforma, como mencionaba Pamela, de belleza con propósito. Nosotros a lo largo de estos ocho años hemos estado trabajando de la mano con todas las organizaciones que velan por ayudar a los demás. Han sido como 120 proyectos sociales que hemos venido apoyando a lo largo de estos ocho años y han sido muchas personas las que se han beneficiado. De hecho, hace unos días hicimos una entrega al asilo de ancianos. Che Inis Palacio estuvo a cargo de eso. Ella se encargó de recolectar toda esa ayuda que estuvo llevando a los ancianos del asilo San Antonio de la Sala. Qué bonito, qué bonito. Qué bonito. Mirá, las uvitas. Se ven delicioso, Chef. Eso ya. Huele divina, ¿verdad? Una aplastadita nada más para que saquen su jugo. Vamos a esperar hasta el último momento. La carne sigue reposando. Yo voy a ir dándole sus cubiertillos. Y esto es que vamos a comer delicioso. Por favor, pase adelante. Y en noche buena. Y en noche buena. Sí se pudo. A ver, mi amor. Voy a ver que le voy a poner la salsita. Déjenme que le voy a poner la salsita. Vuelvan a ver. Salsita de naranja con uvas. Wow. Me está haciendo ojitos, Chef. Eso, increíble. Y adornamos con la misma naranjita. Mirá. Dicen que todo entra por los ojos, entonces aquí tiene que estar bonito. Mirá. Y te voy a esperar. ¿Verdad? Y servir. Pueden degustar. Este es un plato en familia. Por eso no se lo serví individual. Hoy es una noche de familia. Así es. A vos te gusta bien cocinada. Tener las tiras para asar. Y el caballero, el churrasquito. Así que éntrenle. Es un programa familiar. Todos del mismo plato. Hoy quiero que todos comamos juntos. Informales. Listo. Sabroso. Sin miedo. Sin tabúes. Mi hermanazo. ¿Cómo está? Con permiso, Chef. Es mi hermano. No lléveselo. Es para ustedes. Es para ustedes. Mi estimado amigo. ¿Cómo está? ¿Va? Sencillísimo. Para esa gente que creyó que no iba a ser Navidad. Hoy es Navidad. Los quiero. Los amo. En vez de uva puede ser una piñita. Un manguito. Lo que sea. Receta fácil. Los amo. Los adoro. Nos vemos. Feliz Navidad. Los quiero. Feliz noche buena. Los adoro. Los adoro. Los adoro. Los adoro. Los adoro. Los adoro.